¿Cómo comenzar una vez más cuando el corazón herido está? ¿Cómo comenzar una vez más cuando la impotencia, la ansiedad son solo tristeza y soledad? Volver a volar, soñar, reír y amar, recomenzar, abriendo las alas al viento. Gritar al cielo esperanza con gratitud y amor, tener la fuerza para volver a ver la luz, la luz. Volveré a abrazarte como niño, volveré a besarte sin miedo al destino. Volveré a correr entre tus calles, navegaré de nuevo por tus mares. Volveré a volar, soñar, reír y amar, recomenzar, abriendo las alas al viento. Gritar al cielo esperanza con gratitud y amor, tener la fuerza para volver a ver la luz, la luz. Gritar al cielo esperanza con gratitud y amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Amor, tener la fuerza para volver a ver la luz. Gracias.